AIS se funda en 1987, la funda Ramón Trías, un matemático y estadístico bastante bien reconocido, muy reputado en Barcelona y que fue uno de los introductores de las herramientas cuantitativas de gestión, es decir, utilizar las matemáticas, los algoritmos para mejorar la gestión de empresas. Este fue su objetivo inicial y es lo que viene caracterizando a la empresa. En cuanto al sector financiero, somos una empresa de nicho, yo diría, en tratamiento del riesgo crediticio, tanto en créditos a personas como a empresas. No solamente la gestión del riesgo o el aprobar o no aprobar una operación, sino todo lo que tiene que ver con el proceso crediticio, desde que se toman los datos hasta que pasa por los distintos niveles de autorización, hasta los controles de distintos tipos que se requieren y el alta contable. Dentro de marketing, cada vez toma más importancia el marketing analytics, es decir, toda la información de la que se dispone hoy en el mundo que denominamos Big Data, con una manera muy genérica de llamarlo, pero en definitiva todas las bases de datos que existen a nivel mundial, que son fenomenalmente grandes, nos sirve para enriquecer muchísimo modelos de campañas para captura de clientes, entender qué necesita nuestro potencial cliente o nuestro target hacia el que nos dirigimos, que utilizan todo tipo de entidades, desde empresas de lácteos hasta entidades financieras o empresas de consumo en general. Un riesgo fundamentalmente cuando uno aplica una fórmula, un algoritmo para conceder un crédito, luego de un trabajo estadístico previo, los resultados de esos créditos concedidos se pueden medir mucho mejor comparativamente que los otorgados con la expertise o con el criterio humano simplemente. Es decir, si comparamos unas carteras tratadas con algoritmos, con scoreings y ratings y lo comparamos con una cartera tratada por un experto humano, seguramente la que se trata con herramientas estadísticas es mucho mejor. La expansión de ICE fue de alguna manera paralela con la expansión de la banca española en América, en América Latina sobre todo. Por los 90 aproximadamente ICE instaló sus primeras oficinas en México, donde tenemos hoy oficinas con dos décadas largas de actividad. Argentina también un par de décadas, Chile ya un poco menos, se abrió en 2002. Colombia se abrió este año, pero venimos operando con todos los países de la región, excepto Brasil, hemos hecho muy pocas cosas en Brasil, pero todos los demás países desde México o desde el sur de Estados Unidos para abajo, para el sur, tenemos presencia física o presencia con operaciones e instalaciones. Del estilo de las que comentamos recién, fundamentalmente dentro de las áreas de riesgo de crédito, normativa de Basilea, algo de marketing que está incipiente en Latinoamérica, mucho más fuerte en España, por supuesto. Y recientemente también, hace dos o tres años, nos instalamos en Marruecos. Yo creo que es un must, es una obligación. Recordemos lo que pasó aquí en 2007 o 2008. Si no hubiéramos tenido como empresa una presencia internacional, nos hubiera resultado bastante difícil, sobre todo en el sector financiero, que fue el que más se afectó, el que más surgió. Aquí no hay una cuestión de ideologías o de principios de otra naturaleza. Simplemente desde el punto de vista de negocios, la diversificación es fundamental. Quien no se diversifica y se concentra en un solo mercado, ergo, está expuesto a lo que pasa con ese único mercado. Con lo cual, diversificación en nuestra vista, bueno, y ahí lo veo desde hace muchas décadas, es obligatorio diversificarse en la medida en que el producto o la oferta de los servicios que se hacen lo permita. En nuestro caso fue muy natural, pero yo creo que las empresas tendrían que animarse a expandirse fuera de los límites del país.